Al inicio del programa les comenté que le tenía una receta, ¿verdad? Bueno, resulta que hace unas semanas yo preparé la ayaca venezolana, que es una receta mía, mía, que siempre me trae algún pequeño conflicto en mi casa, porque mi tía me dice que yo le hago trampa porque no le quiero dar la receta de mi truquito para preparar la harina. Y siempre es muy divertido discutir con ella con respecto a eso. Pero hoy les voy a traer la receta de el coquito. Ay, mi gente, cinco ingredientes bastante fáciles, con unas especies también, pero en este caso les voy a colocar acá la receta para que ustedes vean y además les voy a dar unos pequeños tips para decorar la botella. Entonces aquí, mi gente, prepárense a degustar de un coquito a estilo. Voy, mi más, con Magdalene. Bueno, mi gente, como lo prometido es deuda, yo en este pequeño video voy a mostrarles una receta bien sencilla de hacer el famoso coquito. Bueno, los ingredientes son bastante fáciles. Yo digo que son cinco. ¿Por qué? Porque es una lata. La quite los labels para que no se vean las marcas, pero todos sabemos cuáles son. Este, necesitamos una lata de crema de coco. Las voy a ir colocando inmediatamente para no perder tiempo. Una lata de leche de coco. Ahí llevamos dos. Una lata de leche evaporada. Siempre tienen que chequear porque se queda en el fondo algunas, algún grupito de esto. Y una leche de leche condensada. La leche condensada, recuerden que es bastante cremosa. Y es bien consistente, es bien... Entonces hay que sacar todo, 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 todo. Si ustedes la hacen con esta receta, no tienen que estar colocándole nada extra. Ahora, ya coloqué mis cuatro latas de leche distintas. ¿Ok? Ahora viene la parte, este, del licor. En el licor, vamos a colocar la misma cantidad de leche, puede ser cualquiera de las latas. Vamos a colocar la misma cantidad de ron. Puede ser ron blanco o ron oscurito. A mí me gusta el oscurito porque le va a dar más color al trago, pero no es porque le cambia el sabor. Y le coloco una cucharadita de canela en polvo y media cucharadita de nuez moscada. Esa es mi receta. Ahora, yo tengo dos shots de licor de coco. Se lo voy a agregar. Esta es la receta. Ahora, yo la voy a colocar en la licuadora. Y mientras tanto, le vamos a colocar la receta en pantalla. Bueno, mi gente, ya que vieron la receta, Yo, para agilizar el tiempo, les voy a mostrar algo. Yo coloqué, este, en diferentes frascos. Ustedes pueden, anteriormente, ir guardando algunas botellas de vino y la van reservando allí. Lavarla, por supuesto, muy bien. Recuerden que para hacer esto, tienen las botellas, tienen que lavarla con agua muy, muy caliente. O ponerla a hervir, antes de envasar. Yo encontré estas botellas. Miren, de este lado. Me gustó mucho. Y yo dije, esto me gustaría como para un regalo. Entonces, lo que hice fue que las decoré. Además, conseguí las mismas, pero bien pequeñitas. Y las decoré, porque me gustaron estas como para colocarla en la mesa a cada invitado. Eso es una idea. Hice unas en verde, hice unas en robo. Pero ahora, yo les voy a mostrar cómo yo serviría. Acá tengo caramelo. Vamos a hacer una copa, dependiendo de la copa que ustedes tengan en casa. A mí me gustó esta. Ahora, yo les voy a colocar caramelo, sirope, lo que ustedes tengan que sea un poquito dulce. Entonces, yo lo que voy a hacer es, le coloco el sirope y yo compré coco rallado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le coloco el sirope y le coloco un poco de ralladura de coco. Esto me va a quedar así. Vamos para que no se vea tanto. Ok. Me va a quedar así. Luego, vamos a colocar nuestro cojito. ¡Ay! Se está cayendo, está. Coloqué mucho. Lo colocamos de esta forma. Y se nos cayó un poco. Y si ustedes desean decorar más, le ponemos con estilla de canela. Y así quedó nuestro cojito. Y disfruten. ¡Feliz Navidad!